Quédanos hoy señores Y le adoro a las manganas Dentro todos los amores porque de ver me dan ganas Y traigo pa' los traidores el cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantando a mi cielo, mi cielo querido llenito de sol Mi pueblo tierra de amores que nunca podré olvidar Con sus huertas y sus flores En mi bello Tolimán Con gusto voy a cantar Ahora que me encuentro aquí El pueblo de Tolimán Bella región otomí Mi Tolimán Mi Tolimán Bello pueblito querido Que nunca podré olvidar ¡Gracias!